Uno, se prepara Salas, viene el remate, tira gol Dos, Pablo Salas que toma impulso El arquero rey al fondo, pita el árbitro, tira Salas Y se lo cambia, que golazo Tres, pusieron otro portero Y cuatro Va frente al arquero Eric, tira Salas Cuatro fueron las anotaciones que consiguió Pablo Salas Este jugador vino desde el banquillo a cobrar cuatro tiros libres que terminaron en gol Y que encaminaron la victoria de PZ Futsal contra Tillo en la jornada del fin de semana de la Liga Premier Anécdota, no había anotado aquí en el poli Y vengo hoy a hacer cuatro Entonces, eso es lo importante Lo importante no es quien haga los goles Lo importante es que el equipo triunfó Vamos para adelante Yo creo que estábamos cerquita de clasificar Entonces, ya vimos un pasito más Faltan unos pocos Entonces, a cerrar bien y duro El jugador fue efectivo Pero cuando se tienen cuatro lanzamientos Y tan seguidos, ¿cuál es el secreto para concretarlos? En los casos, usted siempre tiene que estar seguro usted No importa donde se mueva el portero Si usted la quiere tirar ahí, la tira ahí y ahí va a entrar Entonces, seguridad, creo yo Entonces, ya y se me dieron Uno de rebote que tal vez no vi el portero Que lo habían cambiado No me di cuenta hasta que rematé Entonces, pero gracias a Dios Me quedó el rebote y entró Una noche especial para Pablo Salas Una goleada muy valiosa para PZ Futsal ¡Gracias!